Hola gente, ¿qué tal? Bueno gente, hoy día vamos a ir a un sitio que me han recomendado que se llama el Museo de Juguetes. Así que vamos a ir a ver de qué se trata un poco y a ver si realmente es muy bueno como me lo recomiendan. Así que, ¡vamos! ¿Y más o menos cuánto tiempo para reunir todo esto? Cuatro años, casi cuatro años para reunir todo esto y más o menos la búsqueda que haces para encontrar si muñecos de colección que... Sí, en la feria, en la feria es muy linda, ellos me compran y yo soy linda, a veces uno que todo ya nos conoce y nos queda diferente y nos pones. La última vez que fui a la feria de videojuguetes que ya no existen prácticamente. Sí, de verdad. Por ejemplo, estos de acá no existen. Esa es la máscara de mi hermano. ¿Pero este lo vendieron acá? ¿Esto lo vendieron acá? Sí, es un tipo de base, pero no existe porque es bien frágil, nada más vea. Es como rayeta. Esa es la máscara que se ponían antes. Y este... ¡Ay, disculpa! Esa es la máscara de mi serpente. Los tocoyillos. No podía faltar. Más o menos, ¿cuánto calculas que tienes de juguetes? No, no, tenemos importadas de juguetes. Tenemos una habitación llena de juguetes. ¿Cuántas habitaciones son? ¿Dos? No, más, más. Ahí tenemos un almacén lleno de juguetes, cajas y cajas. Más. Aquí se puede exhibir también. ¿Pero lo van a exhibir o todavía...? Sí, vamos, tenemos las actividades bloqueadas. A ver, cuéntame un poquito. ¿Cómo se inició, más o menos, o sea, tu afán de coleccionar esos tipos de coleccionables? En mi caso mío es que, cuando yo era niño, no teníamos los recursos para ponerte nuestros juguetes y solamente se vivían en televisión, en la banda y los niños que tenían un poder que hicieron sus padres, no los tenían los juguetes. Entonces era un anhelo de, de negro, ¿no? De negro, de negro, a ver cómo crece. Trabaja, tenías un dinero y es un pasatiempo, un polio, un vidrio sano. Esa es verdad. Aparte de poner los juguetes ahí, cada vez el nuevo va creciendo, va creciendo y nunca pierde su valor. Y a veces se puede sacar de, de apuros. Sí. Hay algunos, este, que cuestan un montón de dinero que la gente todavía lo busca. Lo bueno es que tienes variedad, o sea, tienes de diferente, tienes muñecas, rico de acción. ¿Eso también lo vendían? Sí, algunos juguetes son genéricos, otros son de colección, como este de acá, que es el robot de perdidos en el espacio. En la misma serie de Britannia, que hasta el día de hoy, siguen haciendo capítulos. Pero para un único que hice letra. ¿En eso lo vendieron acá? ¿O? No, no, no. Sí, no, no. Acá tenemos una colección de, de Familias Inter. Una serie que siguen mucha pegada en el 24. Lo que sí no, no, no quedó muy claro el final. Se estiguieron. Se estiguieron. ¿Qué va a pasar con los humanos si no lo cuidan el sur? No cuidan el planeta. No. Y pita. Ya tenemos el TIS entre original y sin copias. Y al día tenemos el intro, Forks, Punta Man, Punta 7. ¿De los thundercasts tienes? Sí, te lo mando a los thundercasts, ¿no? Que la gente todavía sigue coleccionando los thundercasts. Sí, pero no podemos sacar los otros. Como dan la bienvenida a una habitación del thundercasts. Esta habitación es de un coleccionista. Su página se llama Mural Colecciones. Man. Dos. O sea, él es, netamente, el dueño. Sí. Bueno, también para que lo puedan exhibir. ¿Y este castillo lo ha hecho él o también? No, no, no. Lo ha hecho él. Lo ha hecho una empresa que hace dos años. No, pero está todo genial. Más o menos, ¿sabes cuánto se demoró en coleccionar todo eso? Uff, él colisiona años. Muchos años. ¿Pero también le he visto más? Sí, mucho más. Se puede decir mucho más grandes. Es lo que es lo que es la habitación. No se puede decir mucho más ángel. Y aquí tiene un poco de historia de esto. ¿Qué estás viendo? ¿Dónde lo quedas? Está bien bonito. Sí, sí, sí. Sí. Un momento de estar en esta habitación. Sí, tiene mucho más éxito. Sí. Vamos. Bueno, tenemos los juegos de ludo de los años 90. Por lo que vendían en la puerta del colegio. Estos seamos enmarcados para que sea parte del recuerdo de los años. Ah, no, obviamente. Eso también. Aquí tenemos un postre original del tío Yomi. Que es más de 70. Acá hay fotografías originales del tío Yomi. Y aquí tenemos una envoltura de un chocolate del tío Yomi. Muy antiguamente. Todo lo que encuentran. Un disco de vinil de Marco. Otro disco de vinil de la Oveja Maya. Todos son antiguos y originales. Aquí tenemos un postre promocional de PepsiCard. Los recortables son de los años 90, 92, 93, 94. Como puedes ver, está ahí enmarcadito para que sepan. Esto de acá es la Feria del Hogar. Son entradas, boletines de editor referente a la Feria del Hogar. Lo prestado por el gran amigo Salles. Es un polo del último cocheco de Marco Gerson. Vinilins. Aquí hemos recreado la habitación de un niño de los años 80's. Con sus cuadernos. Con juguetes. Una lámpara clásica. Esa es la que. Sí. Aquí tenemos un grande. Un senso de movimiento. Sí. ¿Es el mes Anabel? Sí. Ella es Alba Gedi. Ella es la verdadera Anabel que conoce terror en la película. Sí. Sí. Y ya. Este está bien bonito. Sí. Este está muy bonito. Sí. Este está Boyeca Yola. Fue un bebé sin querer. Es la habitación de un niño de esa época. Esa es más noventa. Con su uniforme todavía. Un uniforme clásico de ahí. Sí. Un uniforme clásico de ahí. De la época. De la época. Esas es más noventa. Devenido un montón. Aquí tenemos algunos. Poster oficiales. Welcome. De la época de 1994. Y vamos con el 94. Aquí también tenemos un cuadro de 1994 de la conversión. Estas postres son originales de la época de bien. Son licenciados. Como pueden ver son el tíboros que acaban por nosotros. Algunos tenían síntomas de polia ya. Pero ya las hemos rescatado. ¿Y ese a dónde vendía? Ah, no. Vendía en la puerta de los colegios. Por Navarrete. Navarrete lo fabricaba. Y los vendía. O sea que está el año. 1991. Mira ya estuve. Es de licenciada. Sí. Es de la editorial que es Navarrete. ¿Pero ese no vendía con un álbum? No, no. No vendía con un álbum. No vendía en la puerta de colegios. Un artista que se llama Moacatano. Actualmente. Se dedica a hacer arte. Y esto lo haremos en una venta de arte para el museo. Acá también tenemos más. Sí. Bueno, en esta habitación una parte de esto se vende también. En la venta. En la venta. Ah, la pelota. Sí. En la pelota de hoy. ¿Y cómo no encontró la pelota en este estado? En el barrio. En la feria. En la feria pasa así. No. No. ¿Y este álbum? Gran Festival TV. ¿O álbum o qué es? Es un álbum. Sí. Sí. ¿Eso qué eran supuestamente? Son cómics. Cómics. Sí. Están sellados. No son cómics. No. ¿Eso lo vendían acá? No. Este es argentino. Este es argentino. Son cómics argentinos. Y ahora. No. 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 Algunas cosas de acá se venden Ah, esto sí está a la venta Sí, es que está ahí ¿Ese es el que murió? Sí, es el que murió Los cazafotas Sí, los cazafotas Y ese de Coca-Cola Mira, está algunos a la venta Es una colisión de emocionales de Coca-Cola de los años 90 A mí, en qué parte de mí sacó lo suyo, ¿no? La cena Esta es la buena Esta es la buena Queremos tener un aparello de la de relojas ¿Quieren poner todo? Sí Y bueno, eso es todo en este vlog, gente Estuvo muy chévere el museo Así como lo dijo el guía Se ha demorado cuatro años En coleccionar todos Obviamente no solamente es de él Y nada, es todo muy interesante Y las personas que quieren hacer este tipo de visita Les recomiendo que lo busquen Como el Museo de Juguetes Perú Y dejarles un mensaje Para que le digan cómo pueden visitar el museo Y nada, espero que les haya gustado el vlog, gente Así que nos vamos hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.